¡Suscríbete al canal! Bueno, ya que es muy fácil, quería recordar que hemos llenado la crew de Playstation 3, vale chicos, estoy muy muy contento, la de Xbox aún no, pero le vamos a pegar una paliza y la vamos a rellenar Y bueno chicos, quería deciros que voy a crear otra crew de Playstation 3, vale, vamos a tener las 3 crews y van a ser todas activas, vale, un día voy a jugar con una, otra con otra y otra con otra, vale Y los colores cuando actualice una, pues actualizaré los 3, porque si hay alguien que se quiere poner el color, pues ya lo tendrá, vale Entonces chicos, en una hora voy a poner el link en la descripción de este vídeo de la nueva crew de Playstation 3, vale Entonces chicos, otra cosa que quería decir, vale, por si hay alguien que no es de la crew, pues va a tener el código también en la descripción del vídeo para ponerse este color en el social club Y el vídeo de cómo se hace, vale, y si no, pues puede unirse a la crew, se pone el color y luego se sale, vale Entonces chicos, dicho esto, os voy a enseñar cómo entro a los Santos Customs y me pongo este pedazo de color Bueno chicos, es lo único que tenéis que hacer, quiero recordar que si estáis en la crew, solo tendréis que ir a los Santos Customs Y como veis, os vais a poner al color principal, vais a color de crew y os lo ponéis, vale, es así de fácil chicos Porque ya sabéis, ahora me veréis aquí por la calle, que se ve súper súper bien este color Y ya sabéis que Rockstar ha parcheado esto de poder juntar colores, vale, ya no se puede poner un cromado con acarado y color de crew, vale Porque al momento que pones color de crew, queda el color de crew solo, vale, por eso estoy buscando colores guapos que sean de crew, vale Porque es la única forma ahora mismo de poner colores, como estaba diciendo, guapos, vale Entonces chicos, antes de que se acabe también quiero decir que esta noche vamos a estar con las crews jugando Y que lo voy a avisar por Twitter o por Facebook, vale, lo tenéis todo en la descripción del vídeo Y nada más chicos, like favoritos, suscribiros si ya estáis y hasta la próxima, adiós